Música 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 Enfrenté, con todo mi corazón, otra vez tu no licenciada, rendíte mi adoración, cuento mi mujer en mí, déjate por tu voz soberana, salvando vos, a la misma cual tu nombre con el bajo se hizo, y en la colchión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mañana escúchela y dice de esta manera.